Padre bienvenido a Unión Noticias otra vez para que nos comente como van los avances de la obra Un cordial saludo a todos los televidentes de Unión TV Estamos en la parroquia de la Santísima Trinidad Estamos adelantando el proyecto de construcción de nuestro templo Especialmente lo que nosotros hemos denominado la primera fase Que corresponde al coro y al campanario o a la torre principal Esta es una estructura que se está llevando a cabo en IP Y también la altura promedio que se ha establecido en este proyecto para la torre de la mano derecha del templo Es aproximadamente de 19 metros 70 centímetros En este momento tenemos aproximadamente el 35% de la obra ejecutada de la primera fase Esperando en el próximo año, en el 2016, continuar la fase 2 Y para luego esperar con la posibilidad, si se da en el mismo 2016 o en el 2017 La fase 3 que será la culminación de todo el templo En su ampliación total y en su remodelación total El proyecto pues en este momento está siendo financiado por unos recursos que nos facilitó Alemania Recursos que fueron promovidos por el padre Fernando Mesa y el padre Bernardo Solarte Aproximadamente la ayuda de Alemania son 52 millones Y el resto es aporte de la comunidad En este momento la inversión que se ha hecho en esta obra es de 85 millones Teniendo presente que para el 10 de noviembre se tendrá que dar el segundo anticipo de la mano de obra Eso nos aproximará casi a los 95 millones de pesos Es lo que está invertido en este momento Y lo que se tiene comprado material para la ejecución de la obra Todo esto es gracias al acompañamiento, a la generosidad de todos los menteños Que quieren unir sus esfuerzos para tener un lugar de culto, de fe y de oración Que represente nuestra identidad Nuestra identidad religiosa pero también nuestra identidad cultural Miramos los pisos y los techos que van a quedar un poco deteriorados ¿También están en esta etapa para ser remodelados o no? En la segunda etapa está contemplada la reconstrucción de esta parte Y donde se levantarán los techos al mismo nivel Aproximadamente tendrá una altura de 12 metros todo el techo Desde la parte externa hasta el interior Será la altura máxima donde tome el tope Y donde todo el templo quede ensamblado en una sola dimensión Y en una sola cobertura Y más adelante se tendrá que pensar en la otra experiencia Que sería la adecuación del cielo raso del templo O los vitrales o la parte de ornamentación Que corresponde a la parte interna del templo Bueno padre nosotros sabemos de las actividades que está desarrollando la iglesia ¿Qué actividad tiene para estos próximos días? Para que la gente lo tome en cuenta y como va esas organizaciones Bien, para los próximos días tenemos este 15 de noviembre Que es, si no estoy mal, en 10 días El bingo de la solidaridad parroquial Es un bingo que se ha organizado con el Consejo Económico Y con las estructuras o los equipos de vida y misión de la parroquia Con el ánimo de colectar fondos Sabiendo que la inversión dentro de este proyecto es muy amplia, muy grande Y cada ayuda, cada colaboración, cada aporte que se nos hace Nos favorece y nos facilita el trabajo que estamos realizando Por eso este bingo es muy importante Donde queremos invitar a que muchos se unan a este propósito También algunas personas nos han dicho Padre no podremos estar en el bingo Pero cuente con nuestro apoyo Cuente con nuestra solidaridad Cuente con algunos materiales para su construcción Para la construcción del templo Esa es la ayuda que nos están facilitando Muchas personas propias de la Unión Y otras familias que no son de la Unión Pero que tienen el deseo de apoyar este proyecto Pero la gran invitación es para este 15 de noviembre A partir de las 10 de la mañana Donde nosotros nos reuniremos en el estadio del Colegio Juanambú Con el ánimo de vivir el Festival Gastronómico Y a partir de las 12 del día participar del bingo parroquial Un bingo que tiene para entregar aproximadamente 35 premios 5 premios en efectivo Y 28 premios o 30 premios en electrodomésticos Para que todas las familias del municipio de la Unión Nos puedan acompañar Y así nosotros expresar el gran signo de la solidaridad Solidaridad parroquial con el templo de la Santísima Trinidad Y desde ya agradecemos a todas las familias A quienes nos regalaron los premios para este bingo de la solidaridad Quienes lo hicieron con mucho cariño Grande, poco A quienes lo hicieron con el corazón Y a todas las personas que de buena voluntad Han ofrecido en nombre de sus familias Un aporte, un bulto de cemento, unas varillas Unos ladrillos para esta construcción Estamos infinitamente agradecidos Sabemos que en estos días habrá un gesto muy bonito De un grupo de niños Esperamos que eso pueda ser un signo Para que los adultos también se unan en esta experiencia De unirnos en solidaridad Para la construcción de nuestro templo de la parroquia La Santísima Trinidad